Compañeros en estudio, auditorio de Hable Como Habla, precisamente en la capital del occidente del país, la ciudad de Santa Rosa de Copán, hay fiesta. Uno de los centros educativos más emblemáticos está de aniversario, el centro de educación básica Jesús Vanegas Membreño. Así es como inicia una gama de actividades, tengo entendido. Mucho gusto, licenciado Abel Molina. Gracias por la oportunidad y como usted lo acaba de mencionar, hoy estamos de fiesta, ya que estamos celebrando nuestro 55 aniversario, lo hacemos con un desfile donde se presentan los diferentes cuadros de las actividades que se han hecho del primero de julio hasta todo el mes de julio, de actividades. Y hoy pues estamos acá celebrando con este desfile, aprovechando para agradecer a los padres de familia, al personal docente, a los alumnos, ya que gracias a ellos se está desarrollando este desfile, como usted lo puede observar, se nota el trabajo, el empeño puesto por padres de familia en la elaboración de los vestidos típicos, de un cuadro de vestidos con material reciclable. Con esto pues estamos casi terminando, porque tenemos dos actividades pendientes, como lo es una gimnasiada, un concurso de gimnasia, tenemos para el día jueves una feria de la ciencia y una feria de matemáticas. Con esas dos actividades estamos completando lo que es el mes de celebración de nuestro 55 aniversario. Bien, el Centro Educativo Jesús Banegas Membreño es uno de los más grandes, es ícono en la región del occidente del país. Sí, se puede decir que es el centro básico con más cantidad de alumnos a nivel regional. Muchas gracias. Gracias, licenciado Abel Molina, director del Centro de Educación Básica Jesús Banegas Membreño, como el más grande del occidente del país, y hoy así es como arranca sus actividades, celebrando un aniversario de este importante centro educativo. Compañeros, con este informe, el apoyo en cámara del compañero Wilmer Núñez, y hoy Santiago López Parable, como habla. Regresamos con ustedes a Estudios Principales.